Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy volví a invitar a Paola a un video mío Pero lo interesante de este video es que no fue mi idea Esto, hace un ratito Paola me dijo, quiero que me maquilles Porque compró un nuevo maquillaje o algo que le gustó mucho a ella Y le hice caso y empecé a maquillarla Y ya cuando había empezado, pues dijimos, ¿por qué no mejor hacemos un video de esto? Y aquí me tienen, voy a pintar a Paola otra vez porque ya había empezado Ya le había hecho ahí unos amarros Pero seas niña Bueno, ahí les enseño la maravilla que se me había ocurrido Aunque no crean, Bandi me acaba de dar una cátedra de como 15 minutos, no es broma No sé lo que tenía que hacer, for real Pero pues andamos pobres Dice que andamos pobres, yo no lo entiendo Yo, para mí esto es la primera vez maquillando, I don't know what I'm doing Pero, no sé, tú sabes, tú sabes Chicos, de verdad que no sé qué estoy haciendo Pero yo solo, insisto, no sé qué estoy haciendo Acuérdate, poquito el cuello, poquito el cuello Increíble Increíble Increíble, yo creo que esto está quedando Yes, girl Yes, sis Yo soy tu cliente este día Te voy a salir carísimo porque no hago este pedo diario Increíble Chicos, de verdad que para mí fue muy difícil cambiarme esto del beauty blogger Ahora voy a hacer un... Watch out, Antonio Cuidado, Antonio Garza I'm going for you ¿La divasa? ¿Él no hace maquillaje? No sé, qué asco Cuidado, Yuya I'm going just for you Creo que alguien le va a bajar el babo Más durísimo que el babo, eh Durísimo I'm going for you I'm going to kick your ass Te patea el culo, Yuya Perdón, perdón No más no le han avisado Madre, yo creo que está quedando bien Tú sabes, tú... La cámara no se nota, entonces tengo esa ventaja Pero... Allá está para que te limpies las manos No me guste el cuello Ah, aún no acabo, aún no acabo Ah, ok No me vas a echar más, eh ¿Eh? Ya siento la cara así, súper pesadísima ¿Neta? No quiero que me odies al terminar esto No, 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 para nada Es maquilla que te digo que puedo agarrar una pedita y me limpio y ya No, hay todo mi trabajo, la basura Me tomo unas fotos Mínimo, vamos a, no sé, a Loxo Fuga a Esmart A Esmart Yo creo que ya, ya acabé No, no, todavía no te limpias porque falta el corrector y vas a usar igual tus dedos ¿A dónde iba? Ah, el de la cruz, el de la cruz ¿Sí, no? ¿Qué pasa? ¿No me vas a volver a explicar? Sí, sí Ah, ok Sácale, o sea, no, 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 ese sí lo... Es que mira, ya tiene como que brochita de herida No, baby, no Mira, le aplastas poquito y ya salí No, no, yo, 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 mi, mi, mi ¡No! ¡La plagina, Cristian! Love it Si sientes que ya no hay, le aplastas poquito más No, aquí no hay, bueno Se sigue yendo hacia arriba Ah, está, ya, ya, ya Es que tenías que difuminarlo, ¿no? Ahorita difuminas Más, más, más para acá Ah, no, no me piques el ojo No me muevo, me desconcentras y ya no quedan listos. Ah, sí, ya, 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 ya. Eso se difumina con el dedo. A ver, me he dicho ayer. Entonces, me dije que ahí iba, me dije que aquí 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 iba, y ahí acabó? Sí, así me dejas, no te quedas noticias, con el dedito difuminame bien. Mira, no, mira, 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 con tu dedito, con tu dedito. Puedes hacerme así, como tap, 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 tap. ¿Se alcanza a ver qué estoy haciendo? Eso no es tan fácil para mí, for real. Oh, God. Sí, levántalo, ándale, ándale, ándale. ¿Seré acaso el mejor beauty blogger, blogger de belleza de la historia? Te quedando verguísimas. Yuya, mm, 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 mm. Yes, girl. No mames. Esta línea me quedó perfecta. ¿Se nota? ¿No se nota? Mucha luz. Ahorita vemos. Al final para que puedan ver todos los detalles. Oh, Gasparín. Oh. I'm scared. Tengo mucho miedo. ¿De qué? De quedar como un pantone. Pensé que lo decías por lo de la foto. Ahorita tomo una foto con esta cámara sola y no tiene por qué, ¿eh? Créanme, no tiene por qué y me asusté un poco. ¿Qué? Ah, es que me va con eso. ¿Yo? Tú y tú. Sí. Tengo que peinarle la ceja hacia arriba a mi hijo. No, hacia donde tú quieras. Ok. No, no, no. No, no, no. Cristian. Oh, Dios. Este es mi toque italiano. Oh, perdón, perdón, perdón. Eo aquí. Perdón, perdóname. Hoy, 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 hoy. Hoy, cejas de morrita tumblr. Ni tengo cejas. Cejona. Aquí está. Qué bonita ceja me quedó, ¿eh? Increíble. Ahorita la vas a peinar con gel o con spray. Let me do it. ¡Espera! ¡Espera! Ya estuvimos. Esto está acá. ¡Ah! ¡Ah! Cristian, no, 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 no. No pasa nada, tú. ¿Qué? ¿Sí? Me van a quedar como me las pinto siempre. Totalmente. ¿Sí? ¡This is my job! Está quedando muy bien, chicos. Ok. Pequeños errores técnicos. ¿Listo? Es asesino. ¿Tú lo haces así? Ok. Está bien. Está bien. No pasa nada. Confío en ti. Lovely. Lovely. ¿Qué sigue? ¿Spray? No sé qué estoy haciendo. Lo mismo que hice yo, ¿no? Ay, pero tú lo haces así. ¿Le pegas? ¡No! 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 ¡No, no, no! Está así, mira. ¿Le hago como pescado? Uh-huh. Ahí sí. ¿Dónde más? Mi nariz. No. ¿Abajo? Para verme más respingadita. ¿Aquí? ¿No? Para ver más jiji. No. ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Ves lo que estoy haciendo? Ajá. ¿Ves? ¿Ves? No sé qué estoy haciendo for real. ¿Sonrío? Love it. Love it. Love it. ¿Qué más es? Está quedando increíble. No, así no, mi amor. Es con toquecitos. Me pongo ahí. ¿Dónde más me ponía? Agarre poquito más, poquito más. Un toquecito, un toquecito. Así ya. ¿Nariz? ¿Aquí? Así, mira. Así es mejor. Sí. Ajá. Ya está. Me gusta. ¿Te gusta? Sí. Ok. ¿Puedes? Lapisito. Estoy lapisito. Ya puedes maquillarme los ojos. Aquí ya podemos empezar con lo bueno. Vaya, por lo que venimos. Con toquecitos, mi amor. Ahora sí me va a salir bien, eh. Ok. Ya que aprendí. No lo raspes tanto. ¡Cristian! ¿Qué? No lo raspes tanto. Lo raspé menos, ¿no? No sé por qué se enoja. No entiendo qué hice mal. Lo raspas. Según yo, el Club América estaría orgulloso, chicos, de esto. Este es mi mejor trabajo, chicos. Inspirado en el tipo de cultura increíble que existe en México, llamado Americanistas. So... Ya no me hagas hacer la línea súper azul hasta acá, eh. O sea... No, no. No, chiquito, chiquito, chiquito. Igual que ya controlo esto. Y me vas a poner la cosita naranja. Ok, ok. Te puse la cosita naranja sin querer, pero porque estaba aquí. Ok, está bien. No, está bien. Aquí lo azul. No. ¿Qué? No, aquí. ¡Cristian! O sea, empieza desde aquí. Poquito, poquito. Hasta aquí, no. Hasta lagrimar. Ay, ya vi dónde, ya vi dónde, ya. ¿Qué? ¿Por qué lloras? No quedó bien. Me siento como cuando trabajaba de payasita. I can't. Oh, God. Rufi se está volviendo la vida. Soy cepillín. A ver, cepillín, ve. Bájalo, 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 bájalo. ¡No te muevas! Ah, mi obra de arte. Chale. Wow. Abstracto. ¿Cuál abstracto? Neta. ¿A nadie le está gustando esto? Neta, en un comentario si alguien dice, no, pues, o sea, que ustedes digan tan mal le quedó. Pues, no. O sea, el vato se la rifa para a su vez número 500 pintarme una cara. Durísimo. Voy a dormir así para mañana ir al centro a pedir dinero. Hacer globos. No, estás de para allá. Ahorita lo difumino todo bien. ¿Puedo hacer eso? Pues, sí. Ahorita agarro un papel y le muevo. No. ¿No? ¿No funciona así? No. ¿Cómo lo puedo difuminar? ¿Con cada aparato que usé con cada uno? ¿Con el dedo? Yo diría que soy muy, muy bueno. O sea, realmente tengo talento. Nato. ¡Qué bonito! ¿Quién es el Capitán? Ah, ya me acordé quién es el Capitán América. Oh, Dios. Oh, Dios. Es que, ¿qué edad te moviste? Púate que soy una recreación de este maquillaje, pero... ¿Ya acabamos? No, no. ¿Ya acabamos? Ah, ok. Ya, ya no vas a poner nada más y ya, ya. Espera. No, no. Me falta remarcar el amarillo. Quiero que quede bonito. Oh, yeah. Boy. Cañé el clown. Oh, yeah. ¿Esto cómo va? ¿Así? ¡Mételo al ojo! ¡Eh! ¡Mételo al ojo! Sí, así, mira. Esto te riza a las pestañas. Te lo enseñé ahorita. Así. Cierro el ojo, abro. ¡Ah! Got it. Este ya está. Ahora está. Got it. Y sí. Cierro el ojo. Espérate, mételo bien. Ya lo abrí. No me vas a pellizcar, eh. Dale, dale. No tanto porque me las puedes quebrar que dicen... Oh, God. ¿Ya? ¿Se ven bien? Uy, esperemos que sí. ¿Qué? Un payasito. ¡Tiii! ¿Qué es esto? Rimmel. Ábrelo. Ah, es de las pestañas. Ajá. La puntita. Ajá. Nada más que aquí no me hagas regir ni nada. Levanta los ojos. Easy. Porque mancha mucho. Eso sí. Ahora el otro. ¡Wow! El otro. Espera. Tígalo. Casi. Levanta. Con tu otra manita porque está muy difícil. Soy bien malo con la izquierda. Ni modo. Oh, God. Oh, God. Oh, God. ¿Eso no lo escribe? ¿En serio? ¡Yes! Te va muy bien. ¿Cómo sabes? Porque no sentí... Yo te ayudo, yo te ayudo acá con esta. Ok. Lo necesito. De verdad que lo necesito. Ok. Bueno, vamos a esperarnos a que se seque. No, no, no. Sale. Es que me voy a manchar, mi amor. Bueno, está bien. Está bien. Es tu make-up. ¡Wow! ¿Qué? Vamos a esperar a que se seque. Está quedando increíble. Me aliento alcoholizado. Me ayuda. Oh, God. For God's sake. Está quedando increíble. Christian. Stop. Me manché. No. Con un cotonete lo limpia. Es increíble. Por favor, perdón. Ahorita con el... No puedo trabajar así, for real. Con un cotonete lo limpia, así. Yo lo arreglo. ¿Sí? Estoy nervioso, for real. Mucho. Mira. ¿Estás yo? Sí. No. ¿Cuándo me manchaste acá? Yo no te manché ya. ¿Y esto es horrible? Te acabas de manchar. ¿Cómo me voy a manchar yo? ¿Ustedes vieron que yo la manché? Ahí está grabado. Ah, sí, déjalo ya. Ok, sí, déjalo ya. ¿Quedó bien? Sí. ¿O quedó arriba? Ya no lo puedes quitar porque va a quedar eso nuevo. ¿Sí se ve? Acá sí se ve. ¡No! ¡No! ¡That's so gross! En mi cabeza, para mí iba derechito por la pestaña. Dije, estoy increíble. Siento que tengo el ojo así. Porque aquí tengo pegamento. Ya bien. Ya bien. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. A sacar mi lado drag. Si este video me lo dejan en mil likes, no sé cuándo llegue, no me interesa. Si llega mil likes, dejo que Paula me maquille. Como ella quiera. Pero ella sí sabe lo malo. Vale. Y me da miedo porque le encantan los drags, entonces va a querer pintarme acá súper drag. ¿Sí? Sí, me imagino. Ah, sí, te voy a tapar las cejas. Pero mínimo primero me pintan los ojos naranja como Naruto. Sí, o te hago así un... Ay, te maquillé. Y luego ya... Te hago así como un drag Naruto y... ¡Ay, sí! Oh, yes, yes. Mil likes, no menos. No menos. No menos. Si no hay mil likes, ni de pedo lo hago. For real. Sí, sí, también pensé en lapisito. ¿Lapisito? ¿Y yo soy la gomita? ¡Qué asco! ¿Osita gominola? ¿No estás tan feo para que seas gominola? ¡Tan feo! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡For God's sake! No estás feo. No seas... No estás feo. No estás feo. No. Es que esta cámara es la chida. O sea, a ella no me gusta. Acá... A mí sí me gusta más esta. Me siento chida. Mira. ¿Qué? Este me va a quedar bien vergas. Yo no la puedo mover. Ahí está tu verga. No. 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 ¿Qué? Me quedo igual. También me quedo en el aire. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Te lo voy a pintar de la misma forma de tu boquita. Ajá. No me exponga. No me exponga. Oh, Dios. Expose. No. Te expuse. Oh, Dios. Mira. Mmm. Beautiful. No te muevas. Te mueves mucho. No. Qué falta. Ya. Soy muy, muy bueno en esto. ¿Qué? ¿Qué querías hacer de marca? Mi marca de agua. Necesito. Pésame los de los colores de los ojos. ¿Qué vas a hacer? Pésame los colores de los ojos. ¿Qué vas a hacer? Depende. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner el codec, Cris? Club América. Ok. Neta, que si los de la América no me mandan un mensaje para decirme gracias, gramearles la tumba a todos. No estoy diciendo que se van a morir. No sé que se mueran y luego digan que es mi culpa. Ok. Lo del Club América fue mucho. Me pasé de sarro. Perdóname. Sí me mamé. Durísimo. No, no tenía que hacer eso. Perdón. Pero dime qué piensas. ¿Qué? ¿Qué? Me gustó mucho. ¿Hay una falla alguna? Ok, ok. Déjame, correjo aquí. Déjame, correjo aquí. No, no, así está bien. Así está bien eso. No, necesito quitarlo. No, necesito quitarlo. Está bien. Que sepan que somos americanistas de corazón. Está bien. ¿Qué dijiste de mis poderosísimas águilas de América? Ve eso. Ve ese highlight, girl. Qué increíble. Mira. O sea, ¿sí te gustó? Sí, ve eso. O sea, ¿consideras que es el mejor maquillaje que te has hecho en la vida? Te lo prometo. Me gustó mucho el blush así en modo lapisito. Le gusta fusionado con el América y me gusta. Nada más se me hicieron muy fuertes los labios. ¿Fuertes? Ajá. Yo tengo mucho. Van al gym. Vaya. Sí, están mamadísimos. No. Está muy colorido los ojos como para traer un rojo. Sí. Se ve bien chida la combinación. Y le vas a poner el título. Mi novia termina pareciendo payasita prostituta. No. Porrista. De la América. No sé si le gustó. Creo que sí. Chicos. De verdad. Este. No les voy a decir que gracias a ustedes por haberlo visto. Muy súpedos. Si se atrevieron a verlo. Pero quiero agradecerle a Bandi. Dejé mi belleza. O sea, la locura fue de ella. Pero aceptó mi locura de grabarlo. Eso fue todavía más grande. Y que me aguante tanto. Es increíble. No saben cómo me aguanta esta chica. Y es increíble. Porque puras pendejadas se me ocurren en la vida. Llama mucho. Chicos. Muchas gracias de verdad por haber visto el video. Les mando un abrazo enorme. Yo soy Chris Kulak. Ella es Bandi Kluman. O Paule. Como les guste decirle. Pueden seguirle en Instagram. Aquí aparece su Instagram. A mí. A mí no. Este video es totalmente para Bandi. Sigan a Bandi en Instagram. Bandi Kluman. Pórtense bien. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.